Agua corriente, voy prestando mil pulmones a la gente Y ahora pago los recibos de no poder destruir A la noche, a la noche, a los pensamientos Confundí la vida con el escenario Prefiero un club de carretera o un club de campo Siempre hablo demasiado y ahora tengo que callar Adolescente, mi corazón es el más sonso de la clase Tiro al suelo migas de pan para encontrarme adolescente Pero fuerte, por suerte solo sé que no sé si Estoy pensando en romper los malos sueños Para empezar me tomaré veloz en serio Y estoy cansado de tanto pensar Que mi alma no va perdiendo uno a cero Envuélveme para regalo algunos besos Para que al menos consiga empatar Incomprendido Como un condón en el bolsillo de un olispo Yo soy el chico que nadie dirigió en su equipo Incomprendido como un pelo En mitad del pará Abandonado, despistado y a la vez ilusionado Las días más buenas del mundo A mí nunca me han dedicado Maldita inspiración En mitad del pará Y yo quisiera aclarar Y yo quisiera terminar esta canción Adolescente Con mi revista Con las páginas pegadas Y yo no sé por qué sentí las pibas Y no me pides Y yo me pides Y una atmósfera Y una atmósfera Con los coches de la infancia A veces Se prefuese Por mielly Todo sé Quiero decir Que estoy pensando De romper Los malos sueños Para empezar me tomaré veloz en serio Y estoy cansado De tanto pensar que mi alma solo va perdiendo uno a cero envuérdeme para regalar unos besos para que al menos consiga de mi corazón que estoy pensando en romper los malos sueños para empezar me tomaré menos en serio y estoy cansado de tanto pensar, 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 pensar que mi alma solo va perdiendo uno a cero envuérdeme para regalar unos besos para que al menos consiga empatar ¡Gracias!